Hola, Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos en la ciudad o en el municipio o el pueblo de Vilasar de Mar, aquí en Barcelona, España. Estamos ahora viviendo por acá. Es una gran bendición. El Señor nos ha abierto las puertas para estar acá. Hola, en el día de hoy, en el trayecto ahora, me estoy congregando en la iglesia al ministerio Amor en Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabes? Es una gran bendición el estar en este lugar. Como les dije al principio, el Señor me ha abierto las puertas. Entonces, sí, si se me da la oportunidad, gloria a Dios, aleluya, y voy poco a poco avanzando, vamos a estar mostrando algunos lugares de Barcelona para que así usted que está suscrito a nuestro canal pueda disfrutar algunas de las cosas, de las maravillas que hay aquí en Barcelona. También he hecho un video en Madrid, pero solamente el Señor me ha llevado a Madrid, solamente a visitar. Fue de gran bendición. Anduve visitando la Gran Vía, el Palacio de Cristal, que se le dice. El Palacio de Cristal, ¿y para qué? Fue de gran bendición. Ha sido de gran bendición. El Señor ha hecho cosas grandes en mi vida. El Señor me abrió las puertas, como les digo, para estar acá. Él me había prometido que me iba a llevar a lugares, a predicar, a salir a otros lugares, a hablar de su palabra. Y Él siempre cumple la palabra, hermano. Dios siempre cumple su palabra. Cuando Él habla, cuando Él dice que va a hacer algo en tu vida, mientras tú te mantengas en la línea del Señor, Él va a cumplir su palabra. Así que andamos aquí por estos lados, visitando. Si usted puede ver, aquí andamos en un parquecito que hay, donde juegan los niños. Ando con Abimael, mi hijo. Bendito sea el nombre de Jesús. Recuerde ahora, como les hablé, la iglesia se llama Amor en Cristo. Amor en Cristo. Mis pastores son el pastor Anco y su esposa, la pastora Francisca Santana. Ellos también tienen un canal en YouTube, donde ustedes pueden suscribirse. Les invito a suscribirse a su canal. Así que, amados hermanos, esperando que sea el Señor bendiciéndolos en gran manera. Y como les digo, poco a poco ahí iré mostrando algunas bellezas que hay aquí, en este lugar de Barcelona. Bendiciones, saludos a todos. Gracias.